amigos que gusto saludarles aquí les tengo el pronóstico del tiempo y esto es lo que usted estará viendo hacia el norte de la república mexicana a lo largo de este miércoles último día del mes para nosotros bastante sol que vamos a estar viendo a lo largo de este miércoles yo le tengo el pronóstico preciso el que hacemos aquí en meganoticias para usted así le cuento que en durango capital la temperatura será de 30 grados que vamos a ver en zacatecas los 24 aquí para nosotros la primera parte del día hay una breve posibilidad de que veamos algunos chubascos es breve apenas supera el 15% y luego vamos a tener bastante sol durante el mediodía y la tarde con ello la temperatura va a estar llegando hasta los 37 grados mismos 37 que espero para el jueves y la próxima semana como va a haber más actividad en el océano pacífico actividad tropical claro vamos a ver una leve baja en las temperaturas y un aumento en las precipitaciones pero eso es hasta la próxima semana este es el pronóstico del tiempo de meganoticias vamos a ver vamos a ver vamos a ver